¡Hola a todo el mundo! Lo siento mucho, sé que soy un desastre como persona y como todo y no he podido subir vídeo, os prometo que no he podido porque mi casa está de obras y no he tenido espacio físico para poder grabar y luego también el ruido de las obras tampoco me dejaba porque no se escuchaba nada y se escuchaba todo del fondo, así que lo siento, sé que soy un desastre y otra cosa que les quería decir es que quiero hacer un directo para poder contestaros a las preguntas que siempre me hacéis de mi nombre que muchas de vosotras estáis decepcionadas conmigo porque os estoy mintiendo y no, no os estoy mintiendo, dejadme que os lo explique en un directo también todo el tema del pelo rosa, del room tour y todas esas cosas que hacer un vídeo para eso me parece un poco, no sé, como muy poquita cosa entonces como nunca he hecho un directo, pues hacemos un directo, contesto esas preguntas y también contesto el resto de preguntas que queráis hacerme así que abajo me ponéis en los comentarios que día os viene bien y la hora para poder quedar todas juntas y que haya la máxima... no, ¿cómo se dice? que haya... que haya... que me podáis ver más personas... no que bueno, que podáis verme más personas y eso lo siguiente que os vengo a decir, o no, que os traigo hoy es el maquillaje que me suelo hacer ahora cuando tengo un poquito más de tiempo para ir a la universidad la verdad es que solo uso rímel y colorete, no uso nada más pero cuando tengo un poquito más de tiempo sí que me pongo un poquito de base y cosas que ya veréis ahora a continuación así que espero que os gusten y ahora nos vemos esa es mi cara sin maquillar pero bueno, no pasa nada, ahora lo arreglamos todo lo primero que uso es el Professional de Benefit la verdad es que esta prebase me gusta muchísimo hace que dure mucho más el maquillaje y te deja la piel súper suave luego el Carmex, que para mí es un indispensable un indispensable, bueno lo necesito mucho el ambrano porque se me secan mucho los labios la Face & Body de MAC que me gusta mucho esta base de maquillaje porque no cubre es muy ligerita y a mí que no me gusta llevar base para mí es perfecta luego esto que es un producto que os lo tengo que explicar más a fondo en un vídeo porque es como un autobronceador líquido es como el Benetit pero en autobronceador no sé de qué marca es me lo regalaron en la feria de Coruña cuando fui y os voy a hablar más os digo que os voy a hablar más en profundidad porque me encanta, dura un montón y está súper bien el Sunbeam de Benefit que es un iluminador en líquido que también me gusta muchísimo dura un montón y cuando estemos bronceadas creo que va a quedar súper bien las cejas, yo hace ya bastante que me hago las cejas para mí es súper importante me gusta mucho como enmarca la mirada tampoco me lo suelo hacer mucho pero bueno, me la relleno un poquito y luego por último la máscara de pestañas la Roller Rush la Roller Rush que me gusta muchísimo y también os la recomiendo un montón bueno, espero que os haya gustado el maquillaje como veis es muy sencillo yo sobre todo le doy protagonismo a las cejas y al rímel que muchas de vosotros me lo preguntáis en los comentarios como si hubo una selfie o una foto con que salen las pestañas me decís ay Rebeca, ¿qué rímel usas? pues uso ese el Roller Roller Rush de Benefit la verdad es que está súper bien y me gusta muchísimo a Clara le encanta y bueno que siento de verdad muchísimo no poder subir vídeos más a menudo soy un desastre lo sé no tengo excusa muchas gracias a las personas que me seguís apoyando y a las que estáis un poco así enfadías conmigo lo siento prometo recompensaros de alguna manera pero bueno que me interesa mucho lo del directo así que ponedme abajo en comentarios lo que pensáis y la hora y el día que os vendría bien a casi todas y nada nos vemos dentro de muy poquito en el siguiente vídeo hasta luego